Los visitantes, quienes son, de donde vienen, que pretenden, son reales o los hemos imaginado. Encuentros en la carretera, muy recientes, acaban de ocurrir prácticamente. Estos son los últimos incidentes. No teníamos prisa, ya habíamos terminado de trabajar, íbamos relajados, tranquilos, charlando y siempre se te pasa el viaje enseguida, si vas charlando así. Íbamos por la luz larga que podíamos, vamos, como tú puedes observar siempre, más de noche una carretera tan estrecha para ver perfectamente toda la carretera, los lados de la carretera y tal. Y no vimos nada hasta que de pronto, a unos dos metros de la furgoneta, nos sale una figura al paso. César tuvo que pegar un poco el volantazo porque nos dio la impresión de que se nos venía encima de la furgoneta. Estaba haciendo los movimientos como si, no sé, si el típico que hubiera tenido un accidente se estuviera tambaleando o no sé. Era una expresión, era unos movimientos muy raros y la expresión todavía más. Y eso era un, vamos, eso tenía que medir más de metro noventa, perfectamente, vamos. Era un poquito desproporcionado, sobre todo la boca, la boca era muy desproporcionada. Yo creo que si yo abriera la boca así, la mandíbula se me desencajaría sin duda, vamos. Me daba mucho miedo, la cara. Pero yo no me fijé más, me fijé más en la cara. César sí comentaba que tenía el cuello como si una capucha, ¿no? Así como recogía, como si tuviera aquí un, como te digo, algo así, como una especie de flor, aquí, no sé, algo así gordo aquí rodeándole el cuello, ¿vale? Pero claro, a la vez de eso estilizado y súper alto. Sí, 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 pero es que fue también en tan pocos segundos que ya te digo, yo es que me quedé sobre todo con la impresión de la mirada y de la boca, de él, ¿no? De la cara, esa cara de, no sé, si dolor o pánico, no sé. Una cara muy, vamos, espero no volver a encontrarme en el de vida, vaya. En la lejanía, en esta recta en la cual nos encontramos, van viendo en la zona del arcén una figura o un objeto luminescente que en principio, en la distancia, no saben de qué se puede tratar, ¿no? El familiar mismo en el segundo coche ve como el primero, cuando pasa a la altura de este ser, hace incluso una maniobra de esquivo con la idea de no atropellar esa figura que se encuentra en el arcén totalmente estática, ¿no? Lo primero que le llama la atención es la altura, ¿no? Una altura desproporcionada de dos metros a dos metros y medio, según me relataban, ¿no? Van descubriendo también que, bueno, que parece que no tiene pies, que no está apoyado en el suelo, ¿no? Con una sensación de que, pues sí, pues se encuentra levitando, ¿no? Se queda mirando hacia esa zona de la cara y descubre que no hay unos ojos, que no hay unos rasgos faciales, propiamente dicho. Encuentra como una sensación de transparencia a la vez de profundidad, ¿no? Lo cual le produce, pues, un auténtico terror al descubrir que no se trata de algo humano. También otra de las cosas que le llama la atención es que este ser, bueno, que parezca una cosa un poco anormal, tiene una cabellera, una cabellera larga por debajo de los hombros. Me decían incluso de color branquecino. Estaba estática, se quedaba así parada y de forma que, ya te digo, en el momento del cruce, bueno, pues esa figura que pasa a tu lado y que incluso parece girar la cara, buscando la cara de este familiar, se produce un cruce de mirada que debió ser un auténtico pavor, ¿no?, para este familiar, ¿no? Buenas noches y bienvenidos al nave del misterio, lo acaban de comprobar. Buenas noches, sucesos muy recientes y además ámbitos tan diferentes. Una familia normal y corriente, con personal del mundo de la medicina, además, en su interior, dos vehículos, Torrejón, El Rubio, extrañísima aparición. El famoso grupo Medina Zahara, mítico, legendario, con muchísimos kilómetros de carretera, pero que de repente, cerca de la población de Zafra, se encuentran con lo inesperado, con esa figura terrorífica. Estamos recibiendo este tipo de sucesos. No es frecuente, no es habitual. El fenómeno, el misterio de los visitantes, si es que son visitantes, es gradual, aparece y desaparece. Desde el mes de octubre de 2011 hasta ahora, nuestros archivos se van llenando de testimonios. Y esto nos hace lanzar la pregunta y lanzar el debate de esta noche, seguramente frontal. ¿Quiénes son los visitantes? ¿Qué pretenden? ¿Están aquí con nosotros desde siempre? ¿Vienen de fuera? Bueno, vamos a hacer una cosa que es importante. Tenemos aquí el mapa de España. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Ezequiel. Y comenzamos nuestro repaso para que ustedes tengan todos los datos. Ha ocurrido, por ejemplo, en el Monte Avantos, en Madrid. ¿Lo recuerdan? Lo contamos en el programa. Dos jóvenes, un vehículo, esta zona mágica, pleno corazón de la península, y ven a un ser tambaleante, finísimo de estructura, casi famélico, que aparece por un lateral del camino. Allí estuvimos buscando huellas, buscando pruebas, buscando algún rastro. Quizá el rastro y lo físico sea algo incompatible con estos seres. Pero la descripción, y esto es muy importante, es como un calco a la que han hecho los miembros del grupo Medinazar. Idéntico, prácticamente. Es alguien que parece moribundo y que luego, además, se arroja por el barranco. Esto ocurre hacia el 20 de octubre del 2011. Nos marchamos rápidamente a los primeros días del 2012, que son muy activos a este nivel. Justamente el 3 de enero, en la Sierra de Cádiz, dos operarios llegan hasta una zona de aerogeneradores, esas grandes hélices que vemos desde las carreteras. ¿Por qué? Porque parece que hay uno de ellos que no funciona, y entonces van a ver qué ocurre. Cuando llegan al lugar, se encuentran con dos seres enormes, según su descripción, y completamente oscuros. No ven ningún tipo de rasgo. Algo que les llama la atención, emiten un sonido, una especie de graznido, así lo describen. Y lo que ya les congela la sangre, es que después de tenerlos enfrente, a pocos metros, ven cómo se ponen en posición horizontal, y como si fueran deslizados por un patinete, se van yendo poco a poco, hasta que dejan de visionarlos. Lo curioso es que a muy pocos kilómetros de este emplazamiento, y ya en las inmediaciones de San Lucas de Barrameda, también provincia de Cádiz, recibimos el testimonio, y aquí estuvo contándolo valientemente, de una persona que asegura que junto a su perro, paseando por esas inmediaciones, descubre a un ser idéntico, que pasa en horizontal, y lo entendemos todos, absurdo, imposible, increíble, digno de una pesadilla, de una visión hipnagógica, de una alucinación, lo que ustedes quieran. Que cruza, le ve la cabeza, le ve el torso, le ve el cuerpo, va pasando, hasta que desaparece. Poco después, observa que hay una gran luminiscencia esférica, que se eleva, como si hubiese un nexo entre ambos fenómenos. Él y el perro, paralizados. Estamos hablando de la primera semana de enero de este mismo año. Y después, estos casos que ustedes han visto. En la conexión entre Badajoz y Córdoba, el grupo Medina Zara, y en las inmediaciones de Turjillo, Torrejón, El Rubio, en Cáceres. O sea, en dos zonas muy determinadas. ¿Qué ocurre? Que tenemos más información, recientísima. Atentos, por favor. Mes de mayo, nos vamos a una pedanía de la provincia de Murcia. El día 16, nos llegaba una información. En este caso, el avistamiento no fue en el exterior, sino que fue dentro de una vivienda. Cosa que da todavía, que impone más, vamos. Mucho más miedo. La testigo nos comentaba que se acababan de acostar. Su marido estaba al lado en la cama. Dos niñas, mellizas que tiene, cada una en uno de los extremos, en sus respectivas cunas. Ella está completamente despierta. La extraña una cosa, en la habitación de la hermana que duerme al lado, con dos perros. Estos siempre salen a esas horas de la noche y esa noche no quieren salir. Parece que algo les atemoriza. Ella empieza a escuchar también una especie de zumbido, de sonido que proviene del exterior. No sabe de dónde viene ese ruido y decide quedarse tranquilamente en la cama. Estando despierta y completamente consciente, mira hacia la cuna de su niña para ver si está durmiendo, si está bien. Y es entonces cuando ve un ser de grandes dimensiones. Tanto Iker que decía que parecía que estaba encorvado y que con el cuello daba en el techo de la habitación. Y lo que acierta ver es como una especie de pierna gigantesca dando una zancada. Un ser completamente negro, como si fuese una sombra que se hubiera colado en su propio dormitorio. La descripción idéntica. El retrato robot de todo lo que estamos contando, prácticamente lo mismo. La misma realidad que se aparece. ¿Y qué realidad es esa? Trazamos de alguna forma la gran interrogante. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Todo esto es un fenómeno sociológico. Hay quien dice y afirma que en tiempos de crisis y de zozobra aparecen los daimones, los demonios, los egregor de una realidad que desconocemos. Queremos investigar. Fíjense, les contaré una cosa. Yo la primera entrevista que hice, bueno, entrevista, era un niño, tenía 11 años y en Vitoria me encontré por casualidad con personas que habían visto algo de esto. Nunca he olvidado algo que había en su rostro. Una sensación de haber permanecido muy cerca del inexplicable. Esa sensación he tenido la fortuna de compartirla con ustedes a lo largo de muchos años en Cuarto Milenio. Y de alguna forma hemos compilado rápidamente, nuestro compañero Gerardo Pelando ha hecho, algunos retazos. Retazos de personas, ustedes podrán creerles o no, pero personas que a la cámara nos han dicho, sí, yo he visto, yo he tenido enfrente a los visitantes. Veo allí a un señor, salto de unos 2.10 o 2.20, como a unos 150 metros de donde yo estaba. Y me quedé sordo, pero no oía nada, sin embargo sí veía. Era una figura con una capucha negra, no se le veía la cara, pero lo curioso era que miraba hacia los pies y no tenía piel, iba levitando. Estaba con mi padre, los vimos los dos a la vez, la chica con la que íbamos tenía unos ojos de terror que indudablemente mostraban que también lo estaba viendo. Era rojo, todo rojo, ahí no se apreciaba ni ojo ni boca, eran las siluetas. A través del destello de salud vemos como aparecen dos personas altas y fuertes. Y después había un ser, el alto, mucho más alto que nosotros, como dos metros y medio, así aproximadamente, y ahora a la barra de arriba. Cuando ya llegué allí, me quedé así, pero ya cuando ya salieron las siluetas, empezaron a hablar conmigo, no tengas miedo. Los dos juntos, eso sí, los dos en uno con el otro, que yo casi, como que iban dados de la mano, pero no, no iban dados de la mano. Altísimos no podían ser más, eran de una altura exagerada. El equipo fue impresión, pero después ya, cuando vimos eso, ya era miedo, ya, un miedo terrible. Pienso que me cogían, y yo estoy bien a por mí. El miedo que llevamos era pequeño. Me entró un temblor de piernas, un miedo, yo creo que todos los pelos se me pusieron de punta. Y hay que rezar. Y entonces rezamos el rosario. Son casos que no se pueden olvidar, porque se pueden dar casos, uno, en la vida. Ahora mismo me dicen, tienes que morir ahora mismo, si es mentira. Muero a gusto, muero a gusto, porque sé que lo que he visto es verdad.